panorámicas de la montaña mágica de Siloé desde el cable de aré de Siloé hoy lunes 19 de septiembre de 2022 patoneando la demoria por Siloé ya desde el cable, cable de aré de Siloé ya caminamos con Juanjo, con Cambildo Siloé TV en Youtube, Siloé Siri TV, hoy lunes 19 de septiembre de 2022 hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé hoy lunes 19 de septiembre de 2022 así está la montaña mágica de Siloé Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube estamos desde el cable aéreo de Siloé hoy 19 de septiembre de 2022, esta zona de la tarde con un fuerte viento acá desde la barriga de Siloé, cable de Colombia, Sudamérica con el hospital Siloé, con el antiguo Don Alcini, con la galería Siloé totalmente quemada, con bomberos, la diagonal 50, la diagonal 51 Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube, en esta tarde de este lunes 19 de septiembre de 2022 desde el cable aéreo de Siloé, haciendo esta patoneada por la barriga el territorio ya pasando a la comuna 19 y acá desde la comuna 20 la casa del Deportivo Cali la casa de la justicia, la galería Siloé, totalmente destruida por el juego el 4 de septiembre de 2022 continuamos acá en la cancha del Clúcido Visible, al fondo los monitores de la cancha del Clúcido Visible muy bien, buenos muchos, tengo esta pavoca para inminerir a la ciudad de la pandemia 84 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 el Deportivo Cali